Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Red Béisbolera. En esta oportunidad conversamos en exclusiva minutos antes del partido entre Águilas y Baeñas y Leones del Escogido en el Quisqueya con AP Night, Carlos Gómez. Disfruten. Otro palo de Red Béisbolera ahora. Damos la bienvenida a AP Night. Carlos Gómez, hermano, bienvenido a Red Béisbolera. Gracias a ustedes por darme la bienvenida. Primer juego de esta temporada aquí viniendo al estadio Quisqueya. Muchos recuerdos ya que tuve ocho años con los Leones del Escogido. Para mí es algo muy emocional. Sí, y por ahí a propósito quiero comenzar, Carlos. Con las Águilas y Baeñas solamente tuviste una temporada antes de esta. Sin embargo, la gente te identifica mucho con el equipo sibaeño. ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, es que me crié en el estadio Cibao. Soy de Santiago, nativo de Santiago. Mi papá fue un gran béisbolista amateur en la ciudad de Santiago. Y me crié, eché los dientes corriendo en el estadio Cibao. Me conocen todos los directivos de las Águilas, todo el que conoce de Bebo en Santiago. Y por eso es una ficha muy conocida ya. Mira, el juego tuyo siempre agresivo, siempre rápido, pero con un toque de humor. ¿Tú lo haces a propósito, Carlos? ¿Cuál es el plan? ¿Pone a gozar a quién? No, es que tú sabes que el béisbol es un juego. Y en el momento que yo no disfrute el juego, salgo de él. Ya decido no volverlo a jugar. Y yo creo que tenemos que darle un buen show al fanático que viene aquí. Muchas veces uno va a tener la mejor noche de un 4-4, de una buena jugada. Pero sí con tu carisma y con tu desempeño en el terreno, tu esfuerzo y tu gran humor, el fanático se lleva una buena imagen tuya para su casa. ¿Cómo tú manejas precisamente eso, los malos juegos? Un D4-0 con la base llena en dos o tres turnos, un error a la defensa, un tiro errático. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo tú sueltas eso cuando te vas a acostar? No, ya son 18 años como profesional. Ya uno sabe cuándo separar su vida personal con el trabajo. Ya desde que yo salgo de aquí, uno se mantiene pensando en el trabajo, pero de la manera que yo lo puedo mejorar es trabajando más. Cuando ya me voy a mi casa, olvido de eso, al otro día, temprano, analizo qué fue lo que hice incorrecto. Voy y trabajo a la caja de bateo, voy y trabajo a la defensa. Siempre y cuando buscando mejorar. Si yo fuera irresponsable o si uno fuera irresponsable y uno no le está yendo como uno quiere y uno lo deja así, entonces el fanático tiene todo el derecho en quejarse más. Pero uno se siente satisfecho cuando uno lo entrega todo y no salen las cosas. Esas son cosas del béisbol. No te va a ir mal porque tú no estás jugando, pero yo tengo el derecho de que me vaya mal. No, mira, a veces el micrófono se me apague y la cámara, se me ve el tiro, la vaina. Es bueno, ahí. Pero es muy diferente, es muy diferente. No, claro. Porque tú puedes volver a hacerlo otra vez, nosotros no. Ya tú down rolling, ya tú no puedes volver otra vez. Ya tú tienes que operar tu turno para volver a ejecutarlo. Carlos, el juego de pelota aquí en la Liga Dominicana tiene ese factor precisamente que el fanático cree que sabe más que el que está jugando y que el que está dirigiendo. En Estados Unidos la cosa es más relax. ¿Realmente tú disfrutas jugar aquí en la Liga Dominicana por eso o esa es una parte que quizás como a otros jugadores te disgusta? No, yo no me disgusto. El fanático es fanático y por el fanático es que nosotros estamos aquí hoy en día. Siempre y cuando mantengan el protocolo de respeto porque yo pueden criticar sobre mi trabajo, no sobre mi vida personal. Entonces, siempre y cuando te mantengan Ah, no, que esto no es muerto, que esto no sirve. Eso es parte. Eso hace que uno, coño, trabaje más duro porque, coño, no quiero que me estén boceando tú no sirves, tú eres un muerto. Eso es parte de la motivación de uno. Ahora, cuando se van ya cosas que le mientan la madre aquí a uno. Se pasan, se pasan. Ey, vamos a bajarle, fanático, vamos a bajarle. Palabras ofensivas que no tienen nada que ver con béisbol. Ya ahí es algo que en Estados Unidos a ti te expulsan del juego. Pero nada, a los dominicanos somos así, aguerriados y uno ha aprendido a jugar así, así es que se juega la pelota aquí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? ¿O fue que nos mareaste a todos? Porque el primer día de las prácticas te diste la vuelta por el estadio Cibao y hubieron unas declaraciones. Le dijiste a la prensa, no, yo no voy a jugar este año hasta que no me retire el béisbol organizado, etc. ¿Es que se está moviendo algo con relación al béisbol organizado y te está mostrando? ¿O simplemente dijiste, no, yo voy a jugar? ¿O fue una chercha tuya? No, desde el principio yo le fui bien claro a usted y honesto. Yo le dije que si jugaba en la pelota de invierno es porque estoy más cerca de mis retiros. O sea, no estoy pensando en volver a jugar nuevamente. Ahora, no he anunciado mis retiros porque no es algo inteligente de parte mía porque si viene un equipo y me ofrece algo garantizado yo lo voy a coger, obviamente, porque se trata de millones de dólares. Pero si no hay nada garantizado, yo ya me quedo montando bicicleta en la casa y jugando va que voy. Carlos, ¿por qué tú te has cuadrado ya? ¿Eh? ¿Tú supiste? Señores, Carlos Gómez en Red Béisbolera. Dímele algo a la gente, pónmele, vamos a cerrar arriba. Dímele algo a la gente de la Liga Dominicana y especialmente a los liceístas que te siguen mucho los liceístas. No solamente a los liceístas, a todos los fanáticos, que el fanático dominicano, tú lo dijiste, cree que sabe más que todo el mundo de béisbol, lo único que usted tiene es que venir aquí. Si usted quiere disfrutar, venga aquí abuchando entonces, pero quédese en el terreno abuchando a uno, pero así está el estadio, porque cuando vienen aquí es que uno puede darle un buen show a ustedes, pero no, desde que está perdiendo por tres se va a todo el mundo, así no es. Si usted es fanático, vengue, quédese aquí hasta el número nueve. El fin, 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 el fin. Seguimos con más de Red Béisbolera, Carlos, mi hermano, éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!